Música Este mural hace 5 o 6 meses aproximadamente que lo renovamos porque ya estaba pintado. Y esta es una pared lateral que era del pabellón número 3, la cual estaba muy descuidada y ahora, fíjese lo que es, es otra. Los niños cruzan, miran y se enganchan a mirar y se quedan ahí a jugar. Todos aportaban su grito de arena para que, digamos, se pinde todo esto. Fue André el que trajo el foseto y la idea para que nosotros podamos pintar. Y después iba coordinando para que nosotros no nos fuéramos del contexto de lo que significaba el dibujo, o sea que cada dibujo tiene que ver con todo, tiene que ver con todo ahí. La bicicleta con la chica, que tiene la cara de la chica, y una bruja. La que está allá. Ajá. Bien, bien. Y bueno, y un par de cositas más que todo, de que me metí en todo, digamos. El casete que está ahí con el muñequito ahí y el duende, le digo yo, y el sol. Empezamos a proyectar en la pared y empezamos con distintas imágenes a dibujarlas. Cuando fuimos poniendo las imágenes, fuimos viendo cómo quedaba en el mural, nos dimos cuenta de que del casete salían un montón de historias que podíamos ir contando. Por eso la historia de la brujita o del payaso, todo como que fue saliendo y las cintas del casete eran lo que lo comunicaban a todos entre sí. Por eso así se llaman los genios del casete, por eso el nombre. Y ni me la comenté, era una historia en una selva o algo así, que fuimos también, que iba mediando, como que cada parte empezamos a hacer el trabajo, cada uno construyó una parte y después, entre todas las partes, hicimos el conjunto, que es lo que quedó. Entonces uno de los muchachos, cuando ve todo armado, cómo había quedado, dice no, ni me la comenté, quedó espectacular. Y de ahí salió el nombre. Por ahí tomábamos cada uno un color y empezamos a ir poniéndolo donde correspondía, digamos, o donde nos parecía que debía ir. No es que pintábamos uno, decía, pinto esta figura, si no cada uno el color que más le gustaba iba y lo pintaba. Digamos, todo depende al boceto que trajo Andrés. Digamos, llevaban todos los colores, que era el papel original. Uno, algo de eso lo veo mucho más renovado, digamos, y aparte acá vienen muchas criaturas, familias. Qué lindo que vean un mural y que no solamente vean rejas y paredes en malas condiciones. Para mí es más importante de ellos, digamos, que vengan y no se sientan tan tristes porque ven humedad en los pabellones o esto, sino que vean una pared. Exacto. Y más que no pueden creer que uno participó, porque ven los dibujos y todo. ¡Suscríbete al canal!